Hola, ya sabéis que ayer subí un vídeo en el que entre otras muchas cosas os hablé de Nexus que era lo más importante os hablé de Playstation, os hablé de Pokémon GO y os hablé de coches en miniatura y también como apunte os comenté que estaba a punto de llegar a los 120 suscriptores que me faltaba un suscriptor solo para llegar a los 120 y justo después, el día siguiente de subir ese vídeo que es hoy, el día de hoy pues justo he llegado, no solo a los 120, sino que he llegado a los 121 con lo cual tiene que haber habido algo mágico detrás de eso que yo creo que en un día, pues justamente, lo digo y justamente pasa al día siguiente o sea que es algo mágico, cuanto menos lo que ha pasado, ¿no? y bueno, que es que oficialmente ya tengo en este canal, pues, 121 suscriptores que eso ya es mucho, muchísimo, y si pusiéramos a 121 personas 121, que son ya 121, cada número, como siempre digo, es una, cada número, como siempre digo, pues eso es una persona, y pues eso, si pusiéramos a 121 personas en fila, serían muchas y... y eso, no es que es mucho, ¿no? los suscriptores que tengo ya y teniendo en cuenta que llevo el 1 de julio de este año del mes pasado, básicamente se cumplieron 3 años oficiales desde que llevo ya en YouTube porque la fecha de creación del canal pone el 14 de septiembre de 2014 pero yo me guío oficialmente por el... por el vídeo que subí con Lainoa en el del baile, que fue en julio y de ese vídeo ya hace 3 años, con lo cual ya llevo 3 años en YouTube porque, bueno, fue el primer vídeo que subí entonces por eso me guío por la fecha de ese vídeo entonces ya llevo, pues, 3 años en YouTube y eso, pues, bueno, sí que hay gente que incluso en 2 años ha llegado al millón pero bueno, eso es que se le ha currado mucho y bueno, yo creo que va a llevar 3 años y tener 121, pues ya está bien pues eso y por ejemplo JordiWay lleva más de 3 años pero cuando llevaba 2 años consiguió el millón y eso pero esos son YouTubers ya grandes, grandes, grandes y bueno yo creo que va a llevar 3 años y tener 121 suscriptores pues está muy bien y eso, que, como siempre digo es gracias al esfuerzo dedicación constancia sobre todo ilusión que te guste el tema que vas a hablar y que te lo ocurre, ¿no? si te lo ocurre, si te lo trabajas pues eso acabas teniendo frutos que son los números que son, pues eso cada una de las personas que están detrás del canal, ¿no? y eso pues son muchos 121 ya veo que es curioso que justo un día después de que os comente así de apunte que estaba a punto de llegar justo un día después no solo tengo 120 sino que tengo 121 con el cual es muy, 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 muy bueno y... y eso que tengo ya 121 ya sabéis que la siguiente meta sería los 130 y como meta como mínimo grande entre comillas porque entonces te darían la placa de bronce serían el... los 100.000 suscriptores que ya sabéis que cuando llegas a una cifra que para YouTube que YouTube lo considera lo considera aceptable, ¿no? y buena que son los 100 los 100.000 suscriptores pues te entrega primero te entrega una placa de bronce el botón de YouTube de bronce bronce de verdad que no es de plástico ni nada que es de verdad y nada es una placa pequeña que es como un cuadro básicamente que se puede colgar donde quieras y primero cuando llegas a los 100.000 te entrega la de bronce y cuando llegas a los 300.000 te entrega otro cuadro un poquito más grande que esta vez es el de plata que es plata de verdad y luego ya cuando llegas al tope a lo máximo que se puede llegar en YouTube que como mínimo es el millón luego tenemos a Rubius que es diferente que ha llegado a los 16 millones y sigue subiendo con lo cual eso ya es otro nivel pero bueno YouTube ya te pone como límite aceptable o máximo el millón de suscriptores cuando llegas a esa cifra que ha llegado Androforer hace poco pues te entrega pues una placa enorme esta vez es enorme de oro 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 de verdad y lo tiene Oronplay lo tiene Rubius lo tiene pues eso todos los youtubers grandes lo tiene Wismichu lo tiene Rincón de Giorgio lo tiene Androforol y demás y eso si te lo sigues trabajando pues a lo mejor consigues algún día puede que sea lejano o puede que no pero lo más probable es que sea lejano porque llegar al millón cuesta cuesta ayuda curro y mucho sudor y muchas equivocaciones muchas tomas falsas porque lo que la gente lo sabe es que detrás de un vídeo van 40.000 tomas falsas hasta que sale el vídeo pues que que te gusta que dices este si vale pero detrás de ese hay 40.000 tomas falsas que que las tienes que borrar así que te tienes que tomar un tiempo para grabar para borrar las tomas falsas y para editar un poco y para hacer la miniatura con lo cual ser youtuber cuesta porque hay que trabajar también hay gente que cree que siendo youtubers se gana el dinero como por arte de magia pero no hay que trabajarse hay que hacer los vídeos hay que borrar las tomas falsas hay que hacer la miniatura y hay que subirlo o sea que hay trabajo y y eso que eso que si te trabajas si te ocurres mucho si llevas muchas tomas falsas y mucha experiencia que por supuesto cada vídeo que grabas es un poquito más de experiencia delante de la cámara y así cada vez puedes hacerlo mejor y mejor y mejor y quitarte pues el miedo de la cámara porque es verdad que cuando hice el primer vídeo o bueno el segundo que fue el de la aplicación de Yahoo tiempo me acuerdo como se fue ayer ya lo comenté pues estaba pues temblando delante de la cámara porque era pues el primer vídeo oficial tipo uvelo o sea tipo tipo vlog que hacía pues delante de la cámara yo solo con lo cual estaban casi temblando y nada ya veis ahora que incluso me puedo reír delante de la cámara y no pasa nada con lo cual cada vídeo que grabas pues es un poco más de experiencia y así pues te sale un poco mejor sí que es cierto que hay veces que te salen vídeos buenos otros vídeos que dices bueno podría haber sido salido un poco mejor pero que sigue siendo bueno igual y hay vídeos por supuesto que tú los subes pensando que va a tener muchas visitas y no tienen o sea tienen pocas y y vídeos que piensas que los subes pensando que va a tener pues pocas visitas o menos de las que te crees de las que te crees o de las que te esperas y obviamente pues tienen más ¿no? ha pasado con las comparativas con alguna comparativa con el vídeo de cámara lenta de iOS 8 y con de Pokémon GO obviamente bueno de Pokémon GO yo me esperaba que iba a tener pues bastantes porque en Pokémon GO ya sabéis lo que ha significado ¿no? Nintendo sabrá forrar con Pokémon GO ya os lo comentéis y seguramente Nintendo tendrá que cavar a iOS en la tierra para cerrar todo el dinero que es que que le dé Pokémon GO y aunque así le sobrarán hoyos porque o sea le faltarán hoyos porque se va a forrar pero bien forrado y creo que Nintendo ha hecho el agosto con este este juego y obviamente ya sabéis que que estos días ha habido caídas en el servidor de de Pokémon GO ¿no? porque cada juego está sin nada una nube digamos donde almacena todos los servidores y eso para poder pues poder iniciarse sin problemas en cada punto del mundo ¿no? y bueno pues ha habido tanto tráfico ese es el motivo de las caídas de de los últimos días ¿no? que ha habido tanto tanto tráfico de juegos y de jugadores que querían conectarse a la vez al servidor de Pokémon GO que incluso ya sabéis que existe la P.K. que todavía no está disponible en todos los países en España en España sí pero en otros países todavía no y hay gente que obviamente se ha bajado también en la P.K. y pues eso toda la gente quería comentarse a la vez al servidor de Pokémon GO y ha habido un momento que el servidor que el servidor el servidor acaba de comer y entonces me dio con la palabra que el servidor de Pokémon GO ha dicho adiós y se cayó y por eso ha estado caído durante algunos días pero bueno ya creo que Nintendo ya habré aprendido que ha dado el pelotazo con este juego y la verdad es que después de esos días ha aumentado un poco lo que es el servidor y ahora pues va un poquito más fluido y la conexión va un poquito más fluida pero sí que es cierto que estos días atrás se ha estado cayendo cada dos por tres y es por eso porque una gran cantidad de jugadores en el mismo juego querían conectarse a la vez al mismo servidor del juego y el servidor pues no podía con todo y se cayó y bueno por eso es la sencilla razón de que Pokémon GO se cayera durante estos días pero bueno parece que Nintendo ya ha aprendido la lección y ha aumentado un poco el servidor y ahora parece que va un poco más fluido y no se cae tanto pero bueno ese es el el significado o el o el o el verno que Nintendo que no se creía que iba a dar este pelotazo con este juego y esas son las cosas que pasan cuando la compañía no se espera que vaya a ser tan grande el impacto que va a tener el juego el juego o el dispositivo o cualquier cosa que vaya a sacar en este caso en Pokémon GO los servidores los servidores no estaban preparados para tanta tanta afluencia de gente ¿no? queriendo conectarse a la vez y eso pues eso es lo que ha pasado en Pokémon GO para que para que se cayese ¿no? que los jugadores pues eso querían conectarse todos a la vez y el servidor pues no podía y eso era simplemente pues bueno ahora ya lo han ampliado y ya funciona relativamente bien con lo cual cada vez lo irán mejorando y nada eso simplemente que me he ido por la rama tengo ya 121 suscriptores somos ya 121 personas las que estamos detrás con lo cual es algo muy bueno muy bonito y que seguramente y nada espero por lo menos que vaya creciendo y ya digo que cuando tenga los 100.000 suscriptores tendré la placa de bronce todavía queda mucho muchísimo pero ya lo digo como meta meta lejana ya os la digo y la meta cercana serían los los ahora tengo 121 pues serían los 130 las siguientes cifras redondas que serían los 130 y y bueno creo que quedan 5 5 y pico nunca se me han dado bien las matemáticas así que puede que haya fallado como mínimo creo que queden 5 5 suscriptores no 10 espérate 10 10 para decir 10 no se habré fallado o no pero creo que quedan 10 suscriptores para los 130 y bueno pues cuando llegan los 130 habrá especial otra vez y eso ahora vamos por los 121 y es una cifra muy grande y que que antes si yo os decía cosas pero es que ya se me han agotado las las felicitaciones y las gracias y es decir gracias y y gracias lo único que puedo decir es gracias pero ya ya como lo digo en todos los especiales pues no lo repito más veces porque ya eso hay que darlo por hecho que os doy las gracias siempre porque es verdad que sin los suscriptores uno no podría subir y ganar no se deberían decir en lo que ganas pero gano un euro he estado a punto de ganar un euro con este canal con lo cual un euro pues allí me daría para comprarme un chupachus y eso llevo ya 90 y pico céntimos casi un euro con lo cual me parece una miseria comparada con lo que gana rubio pero eso que eso es una miseria una miseria miseria pero bueno eso que llevo ya casi un euro con el canal para que lo sepáis no se como datos lo cuento que casi tengo un euro y nada más espero que siga creciendo y que que vaya hacia adelante ¿no? y que obviamente cada vez que haya una noticia cada vez que haya una cosa cada vez que me pase que se me pase una idea por la cabeza pues la materializaré y lo haré realidad ¿no? en este canal y como siempre hago ¿no? y creo que eso es lo bonito de YouTube que lo dijo Wismichu una vez que primero que puedas hacer preguntas y respuestas con tus suscriptores y así te puedas relacionar con la comunidad y responder las dudas que tienen los suscriptores que ya sabéis que de vez en cuando lo he hecho he hecho dos vídeos y han funcionado bien o sea que hay otras veces que intenta hacer más pero no ha habido ninguna pregunta y por eso no he hecho pero cerca quiero hacer otro porque ya llevo bastante tiempo sin hacer ninguno con lo cual me apetece responder preguntas y respuestas ya sé que esto es algo lógico ya que se ha puesto instaurado en YouTube pero la verdad es que está bien responder preguntas de la comunidad y seguramente ya que aquí a muy poco lo haré haré un aviso primero para que pongáis las preguntas y después ya el lunes como lo suelo hacer siempre los lunes pues haré el vídeo de preguntas y respuestas que siempre me gusta hacer ya sabéis que he hecho dos vídeos para pues eso para para que vieseis como se hace y para por lo menos yo responder vuestras dudas tecnológicas que siempre me gustan siempre está bien y sí que el primero en hacer eso fue Androforol que lleva haciéndolo desde hace un montón de tiempo y luego se puso Wismichu y así así se ha puesto instaurado en YouTube esto de hacer preguntas y respuestas y eso que lo que siempre decía Wismichu lo dijo en el último pregunta y respuestas suyo que lo bonito de YouTube lo bueno de YouTube es que puedes pensar ideas y luego puedes materializarlas algo que eso te da libertad y obviamente el tema que hables no puedes subir vídeos de ropa en un canal de tecnología con lo cual tienes que ser de un tema que os ha dado un vídeo de un tema que concuerde con lo que va a tu canal y bueno pues y luego pues lo bueno poder hacer diferentes categorías de gran turismo de cosas interesantes y así pues organizar lo que es el canal en listas de reproducción para que esté todo un poco más organizado y para que cuando uno nuevo entre pues no se arome un lío con todos los vídeos luego le pincha la pestaña de vídeos y ahora sí pues vería todos los vídeos pues ahí pero por lo menos el menú principal están todos pues organizados por categorías y por listas para que no sea lioso y bueno pues eso es lo bueno de YouTube que te permite organizarte todo el canal y todos los vídeos y todas las ideas y generar una idea en la cabeza y luego pues grabarla editarla hacer la miniatura y subirla y bueno pues esa es la magia la magia de YouTube que que se ha dicho siempre ¿no? YouTube tiene una magia que te permite eso pensar ideas editarlas grabarlas y luego pues subirlas y luego pues ver el feeling o el o el el pensamiento o los comentarios que tienes por la comunidad ¿no? tus seguidores tus suscriptores y tal con lo cual esa es la magia que siempre os he comentado de YouTube y que que está bien ¿no? es lo que diferencia a lo que es YouTube de otras plataformas que bueno pues es obviamente el portal que más vídeos maneja a lo largo del día y del año y bueno pues no es para menos siendo de Google y y nada nada más no os puedo contar nada más de aquí a poco no creo que haya no hay ni Rocker Familia como si que es en otros especiales os he comentado que había Rocker Familia pero de aquí a poco no hay otro así que ya no os puedo decir que haya más cuando haya más pues obviamente pues tendréis los vídeos grabados ahí como siempre se han subido el último ya sabéis que fue de Iron Maiden que estuvo muy bien y el el antepenúltimo fue de ACDC la mítica banda de ACDC con lo cual estuvo aún mejor pero bueno no sabemos si habrá más y bueno pues ya sabéis que hay algunos imitadores de hay una banda que pero siempre suelen coger para hacer eso siempre suelen coger a bandas de Madrid y de España pero no sé si esa banda será de España hay una banda que se llama Dio Distípules o Dio Distípules básicamente que es una banda pues es imitadora a la perfección de lo que era Ronnie James Dio que bueno murió hace 7 años hace 6-7 años y que pues nunca he podido ver y siempre me ha gustado con lo cual si llega esa banda al Gal Tam Bide que no le sabe si llegará o no pero ahí lo dejo algún día podría llegar pero lo que pasa es que no se sabe si es de España o no lo más probable es que no y sea de América o por ahí pero bueno por lo menos que algún día la traigan para así poder ver lo que era Ronnie James Dio o por lo menos sentir la canción de Dio cantada en directo que murió hace 7 años y bueno soy pan básicamente de Dio y nunca he podido verlo hasta que llegue obviamente la realidad virtual y ahí sí que será pues muy bueno y eso que algún día llegará y cuando llegue todo el mundo tenga unas gafas porque ya sabéis que ahora está en un precio bastante alto y no es recomendable para el o para el público o para la mayoría de de gente ¿no? no puede permitirse una gafa de realidad virtual de Glass de Samsung o de Sony o de Oculus o eso ¿no? siempre pues suelen ser o las Cardboard así que está un precio razonable pero tiene que haber falta mucho le falta mucho la realidad virtual y tiene que haber unas gafas que sean asequibles y que por lo menos por lo menos por lo menos se vean bien y y tiene que llegar un día en el cual se pueda meter un pendrive en las gafas se pueda enchufar un pendrive en las gafas y meter un vídeo con lo cual ese vídeo sería un concierto da igual de de Motorhead de Dio de lo que sea lo metes en las gafas te pones en las gafas y te pones una hora ahí viéndolo porque sería muy bueno la experiencia que te dan ya ya habréis visto por vídeos lo que es la realidad virtual imagínate lo que es meter un concierto entero y verlo ¿no? con lo cual es como si el cantante estuviera delante aunque bueno haga ya unos cuantos años que muriese pero bueno así es la única forma de poder ver entre comillas otra vez lo que fue Dio y Motorhead y algún día llegará no se sabe si tarde o pronto pero algún día llegará unas gafas que se puedan meter archivos de vídeo y así pues ya estaría se podría meter conciertos películas lo que quisieras y bueno pues es bueno seguramente llegará y eso no se me ocurre nada más que decir 120 suscriptores algo muy bueno y espero que siga creciendo y este vídeo lo he hecho ahí de improviso porque no me obviamente no me esperaba que de un día para otro tuviera no solo 120 sino que 121 con lo cual me pilló ayer a las 10 de la noche haciendo la miniatura porque no esperaba que fuera tan pronto ¿no? lo dije por decir no esperando que fuera de verdad fuera de un día para otro ¿no? con lo cual ayer a las 10 de la noche tuve que hacer la miniatura al final lo acabé y ahora pues hacer el vídeo y ahora mismo subirlo ¿no? yo digo que algún día lo bueno de la tecnología es que algún día llegará a la realidad virtual de verdad pero aún le faltan falta mucho para que sea primero unas gafas asequibles al público que se vean bastante bien y que tengan un USB para poder meter pendrive y meter vídeos o películas o lo que quieras y así pues abriría el abanico pues mucho y podrías meter conciertos ya sea de rock de metal o lo que sea de cualquier cantante con lo cual podrías digamos estar en el propio concierto otra vez y así pues podrías ver a cantantes ya fallecidos y eso estaría muy bueno pero le falta le falta mucho a la realidad virtual pues seguramente algún día llegará y sería muy muy bonito volver a a verlo ¿no? y así gratis así gratis sin entrada ni nada solo bajándolo de internet poniéndolo y listo como quien se baja una película o un vídeo básicamente y nada pues simplemente eso y nada más de aquí a cercano no hay vídeos pero ya sabéis que cada idea que se me ocurre me la guardo en la cabedica y luego hago el vídeo y luego lo subo y luego lo veis así que pues cuando se me ocurra una nueva idea o haya una noticia importante interesante pues siempre como hago siempre os la contaré y la veréis en el canal así que eso 121 suscriptores señores y señoras 121 y y eso espero que siga y siga y siga y siga y siga hacia adelante y pues sea cada vez mayor la cifra así que lo mínimo que puedo deciros que siempre os lo digo ¿no? pero ya os lo he dicho tantas veces en tantos especiales lo mismo que ya pues lo dais por hecho que os lo digo para no repetirlo pues eso gracias 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 y gracias ¿no? porque es lo mínimo o lo único que se me ocurre deciros ¿no? porque todo lo demás ya os lo dije en especiales anteriores y y las cuatro palabras mágicas ya las sabéis esfuerzo dedicación ilusión y que te guste lo que vas a hacer y lo que vas a hablar y que lo importante es que te lo trabajes y así acabarás pues teniendo pues los números o las personas que te sigan tus suscriptores y nada ya os digo que la miniatura que veis en este vídeo la hice ayer a las 10 de la noche rápido y corriendo lo único que se me ocurrió y bueno pues para eso están las señales de tráfico ¿no? de 120 para aprovecharlas y nada pues aproveché una foto de una señal del 120 que es el número para poner pues especial y suscriptores y el logo de mi canal exactamente igualado no sé cómo conseguí igualarlo como aquel día pero el caso es que conseguí ponerlo igual y ahí veis el resultado en la miniatura de cómo me quedó y nada pues me gusta especialmente esta miniatura porque fue improvisada fue lo primero que se me ocurrió y creo que me quedó bien después de haberla hecho en media hora ¿no? a las 10 de la noche en media hora lo hice y ahí la tengo y nada bien mi natura bien el canal bien y espero que siga creciendo 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 y creciendo y que algún día llegue la raya virtual que seguramente llegará y ahí sí que se expandirá un abanico increíble para ver vídeos en VR y seguramente se cree un nuevo formato de grabación que sea VR y seguramente tengamos ya la primera cámara de grabación en 360 grados que es la Samsung 360 la nueva cámara que presentó Samsung en este Mobile World Congress el pasado Mobile World Congress y obviamente ya veis que están empezando a ver programas de televisión que dicen como no he visto ningún capítulo pues no sé si es verdad o no que está grabado en 360 grados así que sí la tecnología de 360 grados llegará ya está empezando a llegar y cuando sea el boom de la realidad virtual y cuando por fin creen unas gafas asequibles al público que se vean bien y que puedas meter vídeos desde un pendrive pues nada grabados obviamente en VR pues y reproducirlos en VR pues nada podrás estar dentro del vídeo de la película o del concierto o de lo que quieras así que será pues muy bueno será muy bueno ver un concierto de ACDC entendido de lo que quieras de Motorkil de lo que quieras pues en realidad virtual que sería una nueva ambición ¿no? una nueva ¿no? nueva no básicamente como si estuvieras en el concierto básicamente como si tú estuvieras en el concierto y estuvieras delante del cantante del grupo la ubicación perfecta sería subido en el escenario delante del grupo así que sería muy bueno estar ahí en realidad virtual y sería pues genial ¿no? estar ahí en realidad virtual ahí en tu sillita tranquilamente con tu refresco con tu agua fría y viendo tranquilamente el concierto como si estuvieras de verdad ahí ¿no? o sea que seguramente algún día llegará y lo veremos pero no sabemos si queda mucho si queda poco pero algún día llegará y podemos ver pues esos conciertos de lo que sea de pop de rock de lo que quieras pero lo bueno sería ver a cantantes que ya han muerto para que así sea lo más sorprendente ¿no? digas ¡buah! está ahí otra vez ¿no? para que sea más sorprendente y la pues eso ya está todo dicho adiós y como digo siempre después de que me compre Gran Turismo Sport cuando ya tenga todo en casa intentaré ver a ver cuánto me queda en la hucha después de haberme ventilado casi todo dinerico en Gran Turismo y en la Play 4 pues veré a ver cuánto me sobra y veré a ver si desde ahí puedo volver a ahorrar de nuevo hasta que me pueda comprar el Nexus no sabemos si será como dije en el vídeo anterior de ayer no sabemos si será este de ATTC o el siguiente o el siguiente o el siguiente pero alguno será seguramente y nada más adiós podéis darle like y eso como que he visto otra vez gracias 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 y gracias y es ya 121 ya muy bueno y ya pues bien ya bien y y eso 121 ya es muy bueno ya puedo echarme la cama tranquilamente ahí bajarme pensar que tengo 121 suscriptores en Youtube y después empezar a hacer deberes porque llevo ya llevo un mes sin hacer nada el verano el verano está para disfrutarlo ya lo sabéis y y eso que que tengo 121 suscriptores ya y eso pues gracias ya sabéis repito que un Youtuber no es nadie sin sus suscriptores y por eso pues cada vez que me ponéis un comentario respondo sea una tontería o no respondo porque ya sabéis que un Youtuber no es nadie sin su comunidad sin sus suscriptores y hay gente que bueno algunos que no no responden a los comentarios pero yo siempre ya sabéis que lo hago porque siempre está bien resolver las dudas que te cuenta la gente o las cosas que te cuenta la gente o los chistes que te cuenta la gente por ejemplo en el vídeo de Pokémon GO que lo que lo vi y me reí mucho fue Jesús House que siempre suele comentar que tiene una carita naranja sonriente pues me puso en plan chiste y tal me puso pues Pokémon o no me puso Chocafarolas GO es que la verdad que ha habido accidentes ya con Pokémon GO incluso seguramente habrá alguien que se habrá chocado con una farola jugando al Pokémon GO y eso es lo mínimo que puede pasar o sea que fijaos lo que ha llegado a la fiebre de Pokémon GO y mira hay uno el otro o sea ayer salieron las noticias de Android for All o de Revit for All no sé pero en alguno de los dos canales salió que uno se había capturado todos y cada uno de los Pokémon que había en el juego o por lo menos de los 142 que hay oficialmente y eso pues es de aplaudir uno porque tienes que estar muchas horas ahí cazando Pokémon otra cosa es que tengas vida social y esas cosas a la calle pero por lo menos en la calle estarás porque estarás cazando Pokémon pero pero eso hay que currárselo también para cazar todos los los Pokémon que ya digo que cómo se puede hacer eso porque hay Pokémon legendarios incluso que es muy difícil de conseguir incluso evoluciones de Pokémon que es muy difícil de tener tener un por ejemplo un Viperon que es la evolución de un Eevee entonces es muy difícil y tener un Mr. Mine también es muy difícil pero obviamente cada vez que vaya subiendo nivel pues tendrás pues más y más y más así que tener todos los Pokémon en Pokémon GO es admirable porque hay que jugar mucho y hay que salir mucho otra cosa es que tengas vida social y estés por ahí y con los amigos y tal pero bueno por lo menos podrás estar en grupos con otra gente que vaya a cazar Pokémon y eso nada va a que vay la gente lo que ha llegado a hacer con este juego incluso ha habido uno que se ha cazado todos los Pokémon oficiales seguramente se irán añadiendo más en futuras autorizaciones pero bueno de momento todos los oficiales los tienen uno que se llama Nick y que está por supuesto debe estar en Estados Unidos porque por España o por aquí no se ha oído nada de que nadie haya cazado todos y eso es muy difícil cazarlos todos así que es admirable cazar todos que es muy difícil hay que estar mucho tiempo en la calle para poder hacer eso y eso seguramente en el futuro irán llegando más adornos a la habitación ya tengo mi dibujito que es una amiga mía y la Inoa y no irán llegando más adornos más adornos y demás y algún día no sé cuándo pero me cambiaré la cenefa de la habitación porque ya los corazoncitos ya no pego pero bueno así que nada que cada vez se va a hacer más largo adiós yo me despido ya adiós y nada mismo puedo decir que eso otra vez gracias 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 y ya pues son 121 con lo cual está muy bien con lo cual espero que siga creciendo y con lo cual espero que algún día madure por fin la realidad virtual y lleguen unas gafas con lo cual se pueda enchufar un pendrive que un pendrive seguramente todos sabréis lo que es es esto que se puede abrir la tapa por ejemplo así que se abre la tapa aquí supongamos que tenemos puestas unas gafas y supongamos que en un lateral hay un puerto USB para poder enchufar el pendrive pues lo enchufarías así y así pues podrías ver pues tus vídeos tus cosas en realidad virtual ¿no? o sea que mola estaría bien y eso te permitiría ver conciertos películas lo que quisieras en realidad virtual cosa que mola estaría bien y se podrían revivir conciertos muy bonitos otra vez en realidad virtual ¿no? y nada seguramente algún día llegará y voy a cerrar esto otra vez ahí está seguramente algún día llegará y lo veremos no sabemos si pronto o tarde pero llegará ya me despido adiós hasta el siguiente vídeo que no sé cuándo va a ser intentaré que sea pronto pero de momento no tengo ideas para hacer realidad en un vídeo seguramente me llegará alguna pero de momento no hay ideas cada vez que haya algo bonito si hay alguna novedad de Gran Turismo que ya espero o estoy deseando ya que haya por lo menos alguna novedad y que por lo menos digan o la lista de coches oficiales o la lista de de circuitos o si hay algún circuito que se han guardado bajo la manga que todavía no lo han dicho espero que lo digan y seguramente algún día se publicará la lista de coches oficiales entera del juego para poder saber qué coches habrá y ya sabemos que habrá un Ferrari La Ferran como mínimo tiene que haber un P1 y como mínimo tiene que haber un Lamborghini Veneno que salió en el primer trailer del juego que os lo dejaré por aquí si no os acordáis de él os lo dejaré por aquí y salió un Lamborghini Veneno con lo cual sabemos que lo tendremos y tendremos en los Ferrari porque salió en imágenes y todo y tendremos pues una calidad de gráficos espectacular porque es es de esperar viniendo de Playstation 4 y espero que os haya gustado la review que os dejé de Reviews for All en el vídeo de ayer que es una review completa de Playstation 4 para que podáis verlo y así veáis qué diferencias tiene la Play 3 y os recuerdo que yo hace ya unos meses chicos hice una comparativa de los dos mandos de las generaciones de Play 3 y de Play 4 que le pedí a un amigo o un compañero de coche de coche de instituto que me dejaron los mandos me los dejo y yo hice la comparativa y ahí la tenéis y me quedó bien así que ahí la dejo si la queréis ver otra vez así que nada os dejaré el trailer primer trailer del juego para que veáis el Lamborghini y la comparativa de los mandos por si queréis verla otra vez de nuevo que me quedó bastante bien y eso ya ya está adiós ya me decido gracias y espero que siga y 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 siga hacia arriba que es lo de lo de esperar y lo bueno esto es lo bueno que tiene youtube que puedes pues eso subir y 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 subir de suscriptores cada vez o también bajar pero siempre he ido subiendo con los padres aunque está bien y espero que siga creciendo una rima subiendo creciendo y y adiós ya me despido que se va a hacer muy 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 largo gracias repito otra vez ya por último ya os lo digo gracias y eso que un youtuber sin sus suscriptores sus fans sus seguidores bueno fans fans ya dejamos ya para otra vez pero digamos seguidores sí pero fans ya espero que no y y eso que un youtuber sin sus seguidores suscriptores pues no es nada y eso que gracias por ver mis vídeos por mis por ver mis chorradas mis tonterías mis picadas y es que cada vez está siendo mayor el canal ¿no? con lo cual mola y está bien y está bien adiós gracias y hasta hasta próxima que no sé cuándo será intentad que sea pronto y ya sabéis que siempre tendréis los vídeos en este canal y ya os iré diciendo si hay alguna novedad de gran turismo de pokémon de lo que sea pero la tendréis siempre en este canal así que hasta luego adiós y gracias adiós